Hola, ¿cómo está todo mi youtuber audiencia? ¿Cómo están mis estudiantes? Hoy vamos a hablar sobre la bordetela, específicamente vamos a hacer énfasis en la bordetela pertussis, aunque también vamos a mencionar otras especies como la bordetela para pertussis y la bordetela bronchiséptica. Como siempre les habla la profesora Marielsa Gil. La bordetela pertussis son cocobacilos gran negativos que son inmóviles, es decir, no tienen flagelos. Son aerobios y anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. No producen esporas, poseen fimbrias y escaxulado. Es el agente causal de la tos ferina. Este vacilo fue aislado por primera vez en 1906 por bordet y gengou. Sin embargo, la enfermedad clásica de la tos ferina fue descrita mucho antes, más o menos a partir del siglo XVI. La tos ferina se trata de una enfermedad bacteriana aguda caracterizada por crisis de tos. Por eso se le llama crisis de tos paroxística porque es muy característico o patognomónico la forma de la tos en esta enfermedad. Y en oportunidades también pueden ocurrir manifestaciones neurológicas como secuelas en el sistema nervioso central de acuerdo a la cianosis o las convulsiones que se pueden presentar durante las crisis. Pero ya de esto vamos a hablar mejor más adelante. Digo que la característica de la tos es patognomónica porque es un tipo de tos distinta a otros procesos respiratorios. En este caso la tos es como encajonada, es como una tos perruna. Entre las especies del género bordetela podemos mencionar la bordetela pertussis, que fíjense que su nombre se debe a la persona que lo descubrió, bordet, de allí viene la palabra bordetela. Luego la especie pertussis, perr significa intenso y tussis, tos. Realmente pues describe muy bien el nombre de este microorganismo de acuerdo a la enfermedad que produce, que es la tos ferina, una enfermedad con unas características muy especiales. También tenemos la parapertussis, donde para quiere decir que parece, y pertussis pues lo mismo, solo que en el caso de bordetela parapertussis va a producir una enfermedad un poco más leve. Y la bordetela bronchiséctica, donde bronchus significa bronquio y sépticus séptico. Entonces también pues va a producir una infección respiratoria, pero igualmente menos agresiva que la bordetela pertussis. Estos son unos microorganismos que se disponen como células únicas o en pares. Tienen una temperatura óptima de crecimiento de 35 grados centígrados. Ellas a la atención de gran se van a ver de gran negativo, es decir color rojo, y tienden a verse a veces con una coloración bipolar, es decir que hay más coloración hacia los extremos y menos hacia el centro. En cuanto al metabolismo oxidativo, se dice que son exigentes desde el punto de vista nutricional. Se desarrollan lentamente en medios de cultivo muy especializados, específicamente en el medio de cultivo Bordenhenho. Las colonias de bordetela pertussis van a aparecer aproximadamente a las 72 horas de su sembrado y las colonias van a aparecer muy pequeñas, van a ser brillantes, lisas, de bordes regulares, convexas y de color perlado. Estas son las características de las colonias. En el caso de la bordetela bronchiséctica, es la única especie del género bordetela que posee flagelos, es decir que es la única especie que es mótil, ¿ok? Eso es una característica muy importante que deben distinguir de pertussis para pertussis. Vamos a hablar de los factores de virulencia asociados a bordetela pertussis. Vamos a mencionar los que tienen función de adhesinas. Como por ejemplo, la hemagglutinina filamentosa. La hemagglutinina filamentosa se une a los glucolípidos sulfatados de las membranas de las células ciliadas, es decir, del sistema respiratorio, y deriva de las fimbrias. Son específicas y determinantes de adhesión, esa es su función principal, ¿ok? Unirse al epitelio respiratorio. También tenemos la pertactina o proteína P69, que tiene la misma función de la hemagglutinina filamentosa. Y obviamente las fimbrias, que no pueden faltar, que se van a unir a las células de los mamíferos. Aunque no se conoce muy bien cuál es el rol que cumple dentro de la enfermedad, sí se sabe que estimula la inmunidad humoral. En el caso de la toxina pertussis, tenemos que es también llamada factor de sensibilización a la histamina. Y una de sus funciones más importantes es que inhibe la muerte por phagocitosis y estimula la migración de monocitos, linfocitos. De allí que ella se hará responsable de observarse una linfocitosis en esta enfermedad. Y también participa en la alteración de la quimiotaxis y por tanto de la phagocitosis y es desencadenante de la hipoglicemia en esta enfermedad. En el caso de la hemolicina, tiene como principal función inhibir también la muerte por phagocitosis y la migración de monocitos. En cuanto a la adenilciclasa, se dice que es una proteína cuyo efecto local es producir la sensibilización a la histamina. En cuanto a la toxina dermonecrótica, aun cuando su papel no está bien definido, se cree que es citotóxica y que participa en la necrosis de los tejidos. En cuanto a la citotoxina traqueal, está constituida principalmente por mureína y tiene un efecto mayoritariamente necrotizante donde va a paralizar a los cilios de las células produciendo una disminución del movimiento ciliar, obviamente, y una necrosis del tejido, o sea, hay destrucción de las células ciliadas respiratorias y con ello hay un aumento de la interleutina 1. Como toda célula gran negativa, posee un lipopolisacárido o endotoxina y esta, por supuesto, es un importante factor de virulencia responsable de las manifestaciones generales, como es la fiebre durante la enfermedad, entre otras cosas. Una de las cosas que puede hacer es activar al complemento por la vía alterna y estimular la liberación de citoquinas. Ahora que ya conocemos todos los factores de virulencia con la que cuenta esta bacteria, vamos a hablar de la patogenia y la patología que causa Bordetella pertussis. Fíjense que la enfermedad, como dijimos, es de las vías respiratorias y por lo tanto se adhiere inhalando gotitas de saliva que hayan sido expelidas al toser o al hablar de personas que estén infectadas. También las secreciones nasales son infectantes y pueden incluso estar presentes estos microorganismos en portadores sanos. El microorganismo entonces se va a herir al aparato respiratorio, y se va a multiplicar muy rápidamente en la superficie del epitelio respiratorio, específicamente a nivel de tráquea y bronquio. Su capacidad de adherencia, ya lo dijimos, tiene varios de los factores de virulencia que le permiten esa herencia, como por ejemplo la hemagglutinina filamentosa, que es una de ellas, por supuesto la fimbria y la proteína P69. Una vez que el microorganismo se multiplica, comienzan los síntomas de la rinitis, la tos, el estornudo y muchas veces puede presentarse conjuntivitis también. Por otra parte, la adherencia y la acción de la citotoxina tráqueal van a traer como consecuencia la disminución del movimiento ciliar a nivel de las células del sistema respiratorio, lo que va a permitir que haya entonces acumulación tanto de las secreciones como de las bacterias, y a su vez va a favorecer no solamente la multiplicación del microorganismo, sino que éstas van a producir en ese sitio exotoxinas que van a provocar necrosis. Lo importante de estas exotoxinas es que no se van a quedar en ese lugar, sino que ellas van a tomar torrentes sanguíneos, pero ojo, sólo las exotoxinas. La bacteria como tal, la bordetella pertussi, no invade sangre, ella se queda a nivel local. Lo que va a sangre son las toxinas, y estas toxinas van a producir lo que es la sintomatología generalizada o sistémica como lo es la fiebre y la leucocitosis que va a estar caracterizada por una linfocitosis y también va a haber una hipoglicemia que es característica en esta enfermedad. Aparte de todo esto, también se va a producir un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios, se va a producir una infiltración de polimorfos nucleares, por lo tanto va a haber un aumento del espesamiento de esas secreciones, de tal manera que es por ello que al paciente le cuesta tanto toser y sacar estas espectoraciones porque son extremadamente espesas. Es por ello que en las crisis de tos el paciente puede quedarse cianótico o tener convulsiones por la falta de oxígeno. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y de las etapas que cumple esta enfermedad. Esta enfermedad llamada tosferina o también conocida con el nombre coqueluche. Vamos a hablar primero de cuáles son esas etapas. En esta enfermedad tenemos el periodo catarral, el periodo paroxístico y el periodo de convalescencia. Lo primero que vamos a tener es el periodo de incubación que va a durar entre 7 a 10 días. Luego vamos a tener un periodo catarral que va a durar de 1 a 2 semanas. Aquí van a aparecer los primeros síntomas inespecíficos como son la rinorrea, el malestar general, la fiebre, va a haber estornudos y anorexia. Hasta este momento pues puede ser cualquier enfermedad de tipo respiratorio porque son manifestaciones muy inespecíficas. Luego de 14 días van a aparecer los síntomas paroxísticos que pueden durar de 2 a 4 semanas. Aquí sí están las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad como es la tos repetitiva con un estridor y una fuerza increíble. Las crisis de tos cada vez se hacen mucho más intensas. El paciente puede incluso llegar a tener muchísimas crisis durante el día. Se habla de 20 hasta 30 crisis que suelen aparecer cuando el niño, por ejemplo, llora o cuando lo están alimentando o amamantando o también cuando el médico trata de colocar la paleta en su lengua para visualizar lo que es la faringe, suelen ser estímulos para que se produzca entonces las crisis de tos. Las crisis de tos que son tan patognomónicas y tan fuertes pueden venir seguidas de vómitos, la persona se coloca sudorosa, se agota demasiado por el esfuerzo que tiene que hacer para poder botar esos esputos tan gruesos. Puede incluso, por la falta de oxígeno, colocarse morado o tener una cianosis e inclusive pudiera llegar a convulsionar. Por lo tanto, esta es una fase en la que hay hipersecreción de moco y ese moco es un moco sumamente espeso que va a favorecer, por supuesto, la apnea en el paciente. Por lo general, esto debería durar estos síntomas entre 2 a 4 semanas, pero hay pacientes que pueden incluso durar meses con esta sintomatología. Lo más complicado aquí es que se produzcan cuadros de neumonía o bronconeumonía porque haya invasión del tracto respiratorio inferior por otros tipos de bacterias, o sea, no nada más estamos hablando de la enfermedad por bordetella pertussis, sino que hayan otros microorganismos generalmente del tipo gran positivo que puedan aprovechar la situación y crear entonces una segunda infección en forma de complicación. Y por supuesto, las complicaciones importantes también están las neurológicas que pueden presentarse de acuerdo a las convulsiones o también la encefalopatía. Luego viene lo que es la etapa de convalescencia que dura entre 3 a 4 semanas, o inclusive puede ser un poco más larga, en la que ya los síntomas comienzan a decaer. Aquí ya hay una disminución importante de lo que es la tos paroxística. Si nosotros queremos tomar una muestra para poder aislar al microorganismo, la etapa mejor para poder aislarlo y obtener al microorganismo como tal es la etapa catarral, que es la etapa donde se está el microorganismo multiplicando y está en todo su esplendor. Luego ya a nivel de la etapa paroxística, en adelante ya lo que está actuando mayormente es la acción de la toxina. No quiere decir que en las otras etapas no se encuentre el microorganismo, pero donde está más concentrado es a nivel de la etapa catarral, ¿ok? Pero la persona contagia en todas las etapas. Algo muy importante es que sufrir la enfermedad ya te confiere la inmunidad permanente a la misma, o sea que esta enfermedad no repite. Por tal motivo también puede ser prevenible a través de la vacuna. Y la vacuna se encuentra en la vacuna pentavalente constituida por disteria, tétano, tosferina, hemófilo influenzae y hepatitis B. También se encuentra presente en la triple bacteriana que tiene disteria, tétano y tosferina. Resumiendo acá unos aspectos importantes de la bordetela, entonces fíjense que no tiene reservorio zoonótico, solamente el hombre es el reservorio conocido. Se aloja en el sistema respiratorio humano, se fija al epitelio ciliado del tracto respiratorio y después de los alveolos pulmonares causando necrosis. Y la vía de contagio para la bordetela pertusia, entonces por medio de gotitas nasales, de aerosol, de persona a persona. Resumiendo un poco lo que acabamos de decir. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la confirmación de la tosferina por técnicas de laboratorio? Primero que nada, el aislamiento de la gente causal por cultivo, obviamente. También la detección de secuencias genómicas por la técnica de PCR, de biología molecular. Y la serología positiva con sueros pareados en el caso de la seroconversión, que aparezcan anticuerpos. Para la recogida y transporte de la muestra, fíjense que tenemos que la bordetela pertusia es extremadamente sensible a la desecación, así que tenemos que trasladar rápidamente la muestra a los laboratorios. La muestra óptima para el diagnóstico es un aspirador nasofaringio, isopado nasofaringio con torundas de Dacrón, o esputos que sean recientemente recolectados. Esta muestra es solamente recomendada para adultos, porque los niños no saben botar la secreción. En cuanto a microscopía se refiere, hay algunas técnicas que están un poco en desuso ya, pero se utilizó en algún tiempo, anticuerpos fluorescentes directos contra la bordetela pertusi. Y los resultados, pues, de la prueba con anticuerpos fluorescentes directos dan positivo en algo más de la mitad de los pacientes con toferina, por lo tanto, bueno, tiene una sensibilidad más o menos aceptable. Sin embargo, la técnica preferible o es el PCR o el cultivo. Claro, el cultivo se va a ver afectado por varias razones. Por ejemplo, la fase de la enfermedad, como les dije, habría que tomar la muestra en la fase catarral, pero en la fase catarral no se sospecha de la enfermedad porque todavía no han aparecido los síntomas que son patognomónicos de esta enfermedad. Entonces, no se piensa en tosferina. Y en las otras fases, pues, ya el microorganismo ha decaído un poco y es un poco más difícil de cultivarlo. También si la persona comienza a tomar antibióticos, esto puede inhibir el resultado del cultivo y, por supuesto, la calidad de la muestra, que también es importante que sea la óptima. Los medios de cultivo especiales para bordetelas son el borde genhou, que contiene sangre, agar, glicerina y papa, y el riganlobe, que contiene carbón, glicerol, sangre de caballo y pectona. El cultivo se va a incubar en aerobiosis a 35 grados centígrados y en cámara húmeda, preferiblemente para evitar la desecación. Y es necesaria una incubación prolongada de tres o más días porque este microorganismo crece muy lento. Y el uso de PCR junto a los cultivos constituye, por supuesto, el abordaje diagnóstico recomendado. Para la identificación de estos microorganismos nos hacemos valer de unas pruebas como son, por ejemplo, la oxidasa. Fíjense que bordetela pertusi y bronchiséctica son oxeasa positivo, mientras que para pertusi es negativo. La uriasa pertusi es negativa, mientras que para pertusi y bronchiséctica son positivas. La motilidad, la única que es mótil es bronchiséctica, lo cual es una característica que la va a distinguir del resto de las bordetelas. En cuanto a la serología, tenemos que podemos montar una ELISA donde podemos determinar los anticuerpos IgM, IgG, incluso las IgA, para la detección de anticuerpos humanos contra bordetela pertusi, tanto en plasma como en suero, pero esto una vez que ya ha transcurrido cierto tiempo para darle chance al organismo de que se puedan producir estos anticuerpos. y se emplea a su vez para controlar la eficacia de la vacuna y el control epidemiológico, es decir, para saber si realmente la persona quedó protegida o no por la colocación de la vacuna. En este caso, nos interesaría es ver que el paciente tenga IgG, ¿ok? En el tratamiento, tenemos que el tratamiento sintomático con vigilancia, los antibióticos hay que estar claros que no van a mejorar la condición clínica porque todos los síntomas están siendo producidos por la toxina que ya fue liberada, pero sí nos va a ayudar a eliminar al microorganismo. Obviamente los macrólidos que más se utilizan son eritromicina, acitromicina y son bastante eficaces para erradicar al microorganismo. O sea, los antibióticos de elección son los macrólidos. Para prevenir, ya dijimos que lo podemos utilizar la triple bacteriana o la vacuna pentavalente también. Tenemos que, hay dos tipos de vacunas, una que utiliza las células bacterianas inactivadas y otra vacuna de tipo A celular que utiliza son fracciones de toxinas pertussis inactivadas y otras fracciones de componentes bacterianos como la hemagglutinina filamentosa, la pertactina y las fibrias. Para el control de esta enfermedad tenemos el aislamiento de los casos que se han diagnosticado de tosperina. Debe evitarse el contacto de los casos sospechosos con lactantes o niños susceptibles que estén o no vacunados, generalmente niños susceptibles, en particular o con mayor énfasis aquellos que no están vacunados o que no han pasado la enfermedad, el aislamiento puede suspenderse después de cinco días de tratamiento con antibióticos contra la tosperina. De no ser así, los pacientes deben aislarse durante tres semanas. Bueno, esto ha sido toda la clase del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la pueden dejar en los comentarios de acá de YouTube y con mucho gusto pues les estaré respondiendo a la brevedad posible. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Tchau, tchau, tchau.